Hace unas semanas, se daba a conocer que el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid había recabado indicios suficientes como para determinar que Rafael Amargo podría ser culpable de un presunto delito de tráfico de drogas. Tras este importante paso en el caso desde que fuera detenido el 1 de diciembre de 2020, la Fiscalía ha pedido una condena de nueve años de cárcel para el bailarín. El Ministerio Público cree que se ha demostrado que Amargo vendía drogas en su domicilio, por lo que ya ha puesto sobre la mesa la condena que piden para él. No obstante, no sólo fue éste el único detenido de la operación, sino que otras dos personas más también fueron acusadas. Para uno de ellos, al que se considera el socio de Rafael Amargo, se piden nueve años de cárcel, mientras que el tercero se enfrenta a seis años. Según indica la Fiscalía en su acusación, y como recoge el país, ya uno de los acusados fue detenido el pasado mes de abril de 2020 cuando iba a realizar una entrega de metanfetamina. Esta droga habría salido de la casa de Rafael Amargo, según la investigación. Es más, también se refleja que dos personas salieron con droga de dicho domicilio, momento en el que el dispositivo de vigilancia las detuvo. El pasado 1 de diciembre, se hallaron en el domicilio de Rafael Amargo feniletilamina, tres botes de paapar y GBL. En el caso de otro de los acusados, los registros policiales encontraron una mayor cantidad de estupefacientes, pues había un bote de metanfetamina, otro envoltorio de plástico con esta droga, dos bolsita de ketamina, MDMA, GBL, un bote con paapar y sildenafilo.